El presidente de Rusia, Vladimir Putin, celebró la Navidad ortodoxa en su San Petersburgo natal en la misma iglesia donde recibió el primer sacramento. El mandatario ruso, un creyente confeso, acudió a la Catedral de la Transfiguración de San Petersburgo para asistir a la Misa del Gallo. Putin, que tradicionalmente opta por celebrar la Navidad fuera de Moscú, ya se decantó por asistir a la Misa del Gallo en este mismo lugar en 2009 y 2012 cuando era primer ministro. El presidente ruso confesó en el pasado que precisamente en ese templo recibió el primer sacramento cuando era niño, una ceremonia que se celebró a escondidas de su padre, miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética. En su felicitación a los creyentes, Putin destacó el papel de la Iglesia ortodoxa rusa en el fortalecimiento de los valores morales y espirituales de la sociedad en la conservación del legado histórico y cultural, así como la educación de los jóvenes.